Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo.